Hola amigos, bienvenidos a Cocina Identidad. Nos encontramos en Semana Santa y para la Semana Santa hay que prepararse para la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Cuando éramos niños nos decían, no puedes comer esto porque es viernes de semana, de cuaresma y es pecado. Es viernes de Semana Santa y es pecado, es miércoles de ceniza. En realidad, ¿qué es el pecado? El pecado son los excesos. No es el que coma sabroso, no es los pecados capitales, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la lujuria. Todos estos pecados capitales en realidad son los excesos que nos estorban. Cuando alguien tiene este tipo de obsesiones, no puede hacer nada productivo para su vida y para la sociedad y sus seres queridos. En realidad, el pecado es el exceso. Y la cuaresma son 40 días de ayuno y abstinencia, ¿sí? Abstinencia de carne. O sea, estamos hablando consumo de carne al comer o relaciones sexuales. La cuaresma se ha vuelto cada vez más relajada. La cuaresma se establece, la cuaresma cristiana con Gregorio Magno y es recordar los 40 días que estuvo Jesús en el desierto orando para prepararse y llegar a predicar. Hasta el siglo XIII la cuaresma era muy rigurosa, era muy parecida al Ramadán. Recordemos que en el Ramadán no se puede comer nada en el momento, bueno, ningún sólido, ningún alimento sólido cuando hay luz del día. Y así era la cuaresma hasta el siglo XIII. No se podía comer absolutamente nada cuando hubiera luz del día. En la noche se podían comer ciertos alimentos, no podía haber consumo de carbohidratos, no podía haber consumo de carnes. Y en realidad, ¿qué se está haciendo acá? Yo creo que hay dos cosas muy importantes y esta es la sabiduría de los pueblos originarios antes de que nos llenen de culpas y nos traten de controlar. En realidad, la cuaresma son 40 días que te van a servir para templar el carácter, para que domines tus necesidades fisiológicas y hacerte una gente más fuerte, ¿sí? Y por otro lado, desintoxicación. El que desintoxiques tu cuerpo de toxinas, es limpieza del cuerpo. Vean qué maravilla en realidad es esta cuaresma, que ahora ya nada más se guardan ciertos días de ayuno y de abstinencia, el miércoles de ceniza, los viernes de Semana Santa. Pero en realidad, queremos hacer jóvenes más fuertes, jóvenes que tengan una mayor resistencia al fracaso y a la frustración. Bueno, pues yo creo que para esto se necesita disciplina y que hay privilegios y también hay obligaciones. Muchas gracias. Esto es Cocina Identidad.